Hola chicas pues aquí estoy nuevamente haciéndoles un videito de un tutorial de un diseño Pues voy a hacer este diseño a ver que tal me queda, que tal me sale Va a ser de tulipanes y pues quiero compartirlo con ustedes Aquí tengo mis productos Voy a hacer mi cama de la uña o mi almendra como ustedes lo conozcan Voy a hacer una almendra sencillita pues porque Voy a hacer, la voy a halagar un poquito porque voy a hacer un estileto Como ven chicas me encantan las estileto No me las hago en mis uñas porque tengo un bebé todavía Pues un niño porque yo le digo bebé porque para mí es mi bebé Tiene tres añitos pero todavía no me ha querido dejar los pañales Y ando en la lucha de los pañales Y pues no me las estiletos pues me hacen rayarlo cuando lo limpio Así que así me fascinan y todo pero pues por mi bebé no me la puedo poner Ok ya terminé mi almendra como ven la hice un poquito punteguda Ya tengo aquí una mezcla preparada Es rosita Y pues voy a ver que tal me queda esta mezcla de las uñas Ya la he utilizado otras veces pero En este diseño no sé como me vaya a quedar Así que voy a tomar mi primera perla Esta tiene mucha decoración chicas Mucha, mucha, mucha decoración Eso tengo que lidiar con el producto En cuanto a la decoración porque tiene bastante decoración Y aunque la preparé pues con la Como dicen este la base De lo que es una por dos, por tres o por dos Dependiendo como nos guste Pues como tiene tanta decoración Así queda Así que Pero es la que quiero utilizar Es la que quiero utilizar para mi diseño Así que Ok chicas Ese quedó perfecto ahí Así que Ya no le voy a untar más color Ya lo que voy a hacer es que voy a Con acrílico cristal Voy a terminar mi punta Voy a terminar mi punta Estileto Perdón chicas si me vayan murmurando Me encanta cantar cuando estoy haciendo mis uñas Ni que fuera una cantante Verdad Pero pues Así me gusta chicas Ok chicas Pues aquí está lo que sería mi uña Ya formadita Ya está mi estileto La voy a encapsular Ya no lleva decoración Ya no lleva nada Porque lo voy a hacer 3D Cuando encapsulo Me gusta Retirar un poco El exceso Del líquido Para que No se me corra El material Y se me haga más fácil Manejarlo Y más fácil Terminar No se si en los otros videos Lo había mencionado Pero pues Ahorita se los vuelvo a mencionar Si acaso Me gusta retirar el exceso Pues para manejar mejor mi perlita Lo mismo lo hago también Con mis colores Con los colores base Me gusta hacerlo así Bueno Ya ven chicas Ya terminé de encapsular Ya está todo encapsulado Le voy a poner un poquito En la parte de arriba De mi área de tensión Para pues emparejarme un poquito Pero pues No es necesario Chiquetaramos esto Ok Y pues ya Aquí está Ahí está mi uña estileto Voy a esperar Que polimerice un poquito Para retirar mi forma de escultura Y proceder lo que es el limado En el video anterior Que le subí De esta uña Se me olvidó Aplicarle lo que es el aceite Pues aquí se los voy a aplicar chicas Porque aquí lo tenía Y se me olvidó Y es un paso muy importante chicas El aceite en la cutícula De nuestras clientas Y nuestro ligero Masaje Ok chicas Nuestro ligero Masajito A nuestra clienta Para consentirlo Ok Nada más quería mostrarles Ok Y aquí estoy Yo tengo unas Pinzas Que no son la gran cosa Chicas Mis pinzas Espero se esté escuchando Porque estoy hablando Para el otro lado Pero Son mis pinzas No son las Magic Las Magic One De Organic Pero pues Si funciona muy bien Las voy a A meter aquí En mi acrílico Porque voy a A lo que es Un poquito Mi armendra La voy a A subir Ok Pero Estas funcionan Muy bien chicas Y lo que me costaron Fue un dólar Y trajo Un set De Estacado De hijas Y todo Y pues estas Funcionan muy bien A mi me funcionaron Muy bien Y pues ya Una vez está Terminada Mi Mi uña Está seca Está polimerizada Como decimos Voy a retirar La forma De mi escultura Como esta era Una uña Media Rarita ¿Qué pasó chicas? Se me metió Hasta adentro El molde Pero Pues aquí Con mi Uñita La voy a Retirar Y ya Ya lo logré Eso nos pasa Chicas A veces Con las clientas Que no tienen Este Mucha Mucho crecimiento Nos pasa Con las clientas Y pues Este Siempre Debemos Alagar Un poquito Lo que es La enmenda Con estas Clientas Que no tienen Base Para poner Este Nuestras Esculturales Alagamos un poquito La enmenda Y listo Ponemos El moldecito Yo sé Que muchas Lo saben Pero Pues Para las Que no Las que Están Empezando Pues Esa es La técnica Como ven Quedó Bien Cerrada Mi punta Ya voy A proceder A limar Ojalá Y no se Mueva Mi cámara Para que No se Vea Tanto Estruendo No No Parezca Que Está Pasando Una Tormenta Casi No me Gusta Limar En Cámara Por eso Mismo Porque La Cámara Empieza A Moverse Que Estoy Haciendo Estoy Quitando Excedentes Abajo Y Emparejando Mi punta Ya ves Ya ven Chicas Y pues Voy a empezar A pulir La arriba Ya Ya tengo Mi punta Perfectamente Tengo Que Tener Cuidado Con Este Dedito Porque Como Ven Chicas Este Dedito Es De Aplicar Tips Y Pues Luego Luego Sale La Uña Completita Chicas Si Quieren Hacer Sus Diseños Utilicen Este Este Tipo De Dedito Que Es Para Ponerle Los Tips Y Hacer Los Diseños Porque Este Sale La Uña Completita Chicas Completita Sin Partirse En Nada Y Lo Puede Poner Su Uña En Display Y Pues Este Tengo 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 Mucho Cuidado Mucho Cuidado El Limar Para Que No Se Me Larga La Una Porque Ya Me Ha Pasado Que Estoy Haciendo Diseños Y Se Le Ocurre A La Unita Venirse Con El Limado Pero Pues Ahorita Lo Estoy Haciendo Bien Ligerito Para Que No Le Pase Eso Que En Un Excedente Aquí Que Lo Voy A El El Mi Amor Que No You Can Do Cuarto Que Bueno Chico Esto Aquí Está Le Estoy Haciendo Limado Envolvente Porque Como Ven Mi Uña No Tuvo Tanto Excedente Quedó Perfecta Quedó Perfecta En todos Los lados No Tuvo Tanto Excedente Así Que Con Mi Cepillito Mi Conequito Voy A Hacia Afuera Chicas Siempre Hacia Afuera Y Con Mil Limas Pony Voy a sacar El brillo Estos Cantazos Que doy En la mesa Chicas Es para Que Limpiar Mi Mi Lima De Polvo Por Esto Lo Hago Así Ok Chicas Ahora Otra vez El Cepillito Y Con Una Gasita O Algo Yo Prefiero Usar Gasitas Pero Pues Ahorita No Las Tengo Así Que Estoy Dicando Algo Justito Retiramos Con Cine GY O Este Cualquier Limpiador De Uña Retiramos El polvo Siempre Al frente Chicas Para No Meter El polvo Dentro De Nuestra Cutícula Para Que No Haga Levantamiento Ok Que Eso Me Pasó De Decirlo Explicarlo Bien En El Otro Vídeo La Razón Por La Que Siempre Es Para El Frente Es Para Que No Haga Levantamiento Ok Este Ya Terminé De Pulir De limar Ahora Le voy a Hacer un Diseño Sencillito Voy a Utilizar Este Mi White Y Amarillito Porque Voy a Hacer Algo Sencillito A Ver Chicas Estoy Buscando Mis Colores Voy a Utilizar Estos Tres Colores Y El Blanco Aquí Está Mi Pincel También Se Lo Compré A Mi Amiga Elizabeth Es Muy Bueno Para Hacer 3D Tenía Otro Chicas Porque Tengo Otro Pero Es Un Poco Más Grueso Y Este Me Fascinó Es Bien Finitito Así Que Voy a Agarrar Mi Primera Perlita Y Le Voy a Quitar Un Poco El Excedente De Líquido Déjame Mover Esto Para Que Poyan Bien Y La Voy a Aplicar Que Será Aquí Y Voy a Hacer Mi Primer Mi Primer Gotita Aquí La Voy a Dejar Que Se Vaya Auto Nivelando Aquí Lo Gotita Ok Voy a Secarme Ya Mi Pincel Y Le Voy a Hacer Un Hoy En El Centro Ay No Me Están Viendo Chicas Perdón El Hoy En El Centro Ok Ahí Está Ahí Tengo El Primero Voy a Agarrar La Segunda Perlita Le Voy a Quitar También El Exigente Diacrítico Voy a Formar Otra Botita Y Antes Que Polimerice Bien Voy a Empezar A Hacer Lo Y Ok Ok Chicas Ahí Voy a Voy a Agarrar Este Otra Perlita Chicas Disculpen Esa es Mi Otragica Gritándole A sus Hermanos Y Lo Voy a Ir Subiendo Las Flores Ok Ya Una vez Hice Esta Voy a Tratar De Virarle Un Poquito Para Acá Para Que Me Quede Este Esas Son Mis Flores Preferidas Chicas Espero Se Estén Viendo Mis Flores Preferidas Esta Y Las Rosas Como Me Encantan Estas Flores Voy a Acertar Un Poquito Más La Cámara Chicas Que Puedan Verla Mejor A ver Chicas Ok Y Pues Aquí Se Me Cambio Un Poquito Esta Pero Pues Lo Va A Pegar Ok Y Voy a Hacer Lo Que Son Las Hojas Voy a Agarrarle El Claro Primero Y El Oscuro Después Y Lo Voy a Acomodar En Este Lodito Voy a Ponerlo Así Voy a Hacer Unas Hojas Sencilla Así Voy a Agarrar Otro Poquito Claro Oscuro Voy a Colocar Un Aquí Disculpen Chicas Los Gritos De Mi Hija No 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 Fuerte Muy Fuerte Chicas Disculpen Ok Chicas Aquí Voy con La Tercera Pelita Para Tirar La Cámara Porque Por Si Acaso Mue El Dedito Se Acase A Ver Bien Esta Hojita La Va a Ser Un Poco Más Grande Porque Va Salir De Esta Aquí Y También Va a ser Una Aguja Sencilla Nada Más Que La Voy a Abrir No No le Dice Como Costumbramos Hacerle A las Hojas Porque Quería Unas Hojas Sencillitas Chicas Nada 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 De Nada De Extraño Nada De De Fuerte Ahora voy a hacer el pistilo De mi flor Voy a hacer el pistilito de mi flor Y lo voy a poner aquí dentro Estilito de mi flor Hay veces que se lo pongo naranja Hay veces que se lo pongo amarillito Chicas Ahora se lo puse amarillito Como esta es una pelita más grande Voy a sacar mi pincel Y lo voy a La Aquí lo voy a hacer como un poquito para el lado Chicas Espero se esté viendo Ok Y Disculpen chica Mi hija Grito Ya ve Ya habló Peleando con su hermana por unos candies Y todavía dice que sí Y les está diciendo Hi Ella piensa que la cámara está enfocada Pero pues ya les dijo Hi Está tratando de que De que la cámara la enfoque a ella Tiene cinco añitos chicas Ok pues aquí está mi flor Ya hice mi flor Este ¿Qué voy a hacer ahora chicas? Pues Nada Voy a Aterrar mi ¿Ese? Eh Siempre recomiendan Poner un poquito Cuando vamos a utilizar Este Gel Un poquito De nuestro Protein bond Que se me pasó También en otro Video Pero pues ya lo puse Yo casi no lo utilizo Cuando utilizo este gel Porque Aparte de que seca solo Aparte de que seca solo Chicas Pues Se me hace que no es necesario Pues Para este gel ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a A pasar Mi gel Casi siempre Este no es el que uso Chicas Obviamente uso el de organic Me fascina Pero para mis videos Pues Utilizo este O Lo que les Dije en el video Del giveaway Un chop Que pues Para mi Se me hace muy Brilloso También Ok Chicas Voy a agarrar Mis Rangston Porque lo voy a poner Piedritas Estas Piedritas Me salieron Bien Económicas Chicas Y pues La verdad Pues Para lo que Las quiero Para hacer Diseñito Pues Este Si ven muy bien Los Los Rangston Duran También Chicas Duran También Los Rangston Que algunos Se caen Rápido Estos No Chicas Estos Duran Ya los Probé En las Manos De una Clienta Y pues Vino con ellos Hacerse tu retoque Dicla Más Más bien Más bien Más bien a cambiar De su diseño Porque no le Tocaba retoque Chicas La verdad es que Quiso Hacerse Este Se quiso hacer Cambio De diseño Y Y pues Todavía La estrella Puesta Ni una Se le cayó Así que Pues Chicas Pues Ay Chicas Disculpenme Le quería También Explicar Chicas Que si Oye Mucha Muy Larga Mi Respiración Así Como Muy Acelerada Es Que Soy Asmática Y Pues A veces Por eso No me Gusta Hablar Mis Videos Porque Mi Respiración Sale Muy Fuerte Pero Pues Aquí Me Tienen Haciéndole Tutoriales Me Encanta Eso De Las Uñas Y Pues Aquí Me Tienen En Lo Que Las Puedo Ayudar Pues Aquí No Soy Tan Experta Como Otras Porque De veras Que Hay Otras Que De veras Están Muy Hermosas Pues Aquí Tienen Mi Diseño Terminado Chicas Este Es Mi Diseño Espero Les Y Pues Mi Dedito Está Un Poco Ya Pobrecito Está Un Poco Ya Desgastadito Pero Pues Me Fascina Porque Luego Lo Retiro Y Lo Pongo Con Mi Display Gracias Por Ver Mi Video Chicas Y Pues Ustedes Dirán ¿Por qué Utilizará Deditos? Pues La Verdad Me Fascina Aunque Traigo Mi Manita Traigo Mi Manita Este De De Los Muchachos De De Yoneos Eh No La Utilizo No La Utilizo Pero Porque Pues Se me Hace Más Fácil Utilizar Esta Para Hacer Más Mis Diseños Pero Aquí Se Los Voy A Mostrar Para Que Vean Chicas Que Si La Traigo Mi Manita Mi Manita Hermosa Ella Es Pati Ay Ya Le Pegué A Mi Hija Perdón Esta Esa 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 Y Pues Ella Esa Clienta Fiel Pero Pues Ahorita La Tengo Conte Y Todo Porque Pues No Me Gusta Pues Que Vean La Marca Pero Son De Los Muchachos De John De John Ell Ellos Por Si Alguna Chica Les Interesa Ellos Tienen Su Website Perdón Que Están Gritando Mis Hijos Otra Vez Ya Se Enredaron A Pelear Y Pues Aquí Está Aquí Está A ver Si Logro Quitarle La La Toda La Decoración No A ver Chicas Ay Ya Se Me Quedó Mi Empujador Aquí Bueno Anyway Chicas Ok Quiero Que Se Alcanza De Ver Es Que Les Le Puse Tantas Cosas Aquí Que Pues Es Mi Manita Es Mi Pati Ella Es Pati Aquí Está Pues Si Alcanzan A ver Dice John Nails In Anahean California Ahí La Compré John Nails Punto Com Esta Manita Sale Muy Buena Chicas Estoy Tratando De Quitarle Pues Para Que Se Vea Completa Pero Pues Ya No Salió Así Que Ya No La Voy A Torturar A Mi Pobre Pati Así Que Ya La De Así Con Sus Stickers La Tengo Así Tapadita Este Pues Esa 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 Y pues A veces La Uso A veces No Me Gusta Más Los Deditos Chicas Así Que Así Somos Gracias Por ver Mi Video Muchas Muchas Gracias Aquí Les Presento A Mi Niña Déjenme Retiro La Cámara Ella Es Mi Niña Y Pues Este Gracias Por Ver Mi Video Espero Les Gusten Mis Disteños Que Les Compartí Y Que Opinen Que Comenten Y Que Se Suscriban Sobre Todo Y Gracias 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 Y Mil Bendiciones Para Todas Besos Saludos Y Bye Bye Chicas